Música Bienvenidos al mundo del prince Apróchense los cinturones Y disfruten de una bonita y agradable velada Muchas gracias por venir Les invitamos a que realicen stories y no se te quieren Un placer estar con ustedes ¡El prince! ¡No quiero perder la vida entera! Tienes stories hasta que aparezca Quiero perder en mi cabeza el brillo de tu ausencia Y sin tenerte es perderme la realidad Lo siento mucho baby, ¿qué más me da? La noche presentía que esto iba a funcionar Me despertó un nuevo día y todo sigue igual Quiereme, 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 bésame Quiereme, amame, drogame, bésame Quiereme, quiereme, amame, drogame, bésame El prince Que no es Bilbao Vámonos Y yo quiero un beso ya Me da igual de donde venga Y que en un segundo piense Y si fuera para siempre Y yo quiero un beso ya Y sin tenerte es perderme la realidad Lo siento mucho baby, ¿qué más me da? La noche presentía que esto iba a funcionar Me despertó un nuevo día y todo sigue igual Quiereme, 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 bésame Quiereme, amame, drogame Aquí el prince Quiereme, 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 amame Quiereme, amame, drogame, bésame Quiereme, 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 quiereme Quiereme, quiereme, quiereme Quiereme, 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 quiereme. Quiereme, amame, drogame, bésame. ¡Quieres al Prince! Buenas, Bilbao. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Soy el Prince, venimos desde Valencia, y hoy presentamos el proyecto aquí. Es nuestro primer concierto. ¡Primer concierto del Prince! ¡Los bebés de Valencia! Bueno, muchas gracias. El tema que viene ahora lo sacamos hace dos días y fue nuestro primer tema afuera. Nuestro primer tema, se llama Mil Infiernos, y he venido vestido igual para que me reconozcáis en el videoclip. Así no os equivocáis, que sé ni no soy yo. ¡Muchas gracias! Saber, lo he vuelto a hacer. ¿Sabes qué? Por ti, una y otra vez. Ruby Ab depths. En mí hoy me quemo como en Mil Infiernos, sintiendo que te veo dubando otra vez. Baby, la temera como si no lo viera, Dándote fuera la primera vez. Y en mil infiernos, baby, no me quemo Sintiéndolo nuestro, acelerando otra vez Y en mil infiernos, baby, yo te espero Sabiendo que lo nuestro marcha del revés Y en mil infiernos, baby, yo te quemo Sabiendo que lo nuestro marcha del revés Y en mil infiernos, baby, yo te espero Sabiendo que tú y yo, pico tres Oh, el princes El princes es el Yeah Te miro y me quemo como mil infiernos Sintiéndolo que te veo dudando otra vez Tu baby acelera como si no lo viera Pensando si fuera la primera vez All right En mil infiernos, el princes venidor El princes venidor En mil infiernos, baby, no me quemo Sintiéndolo nuestro, acelerando otra vez Y en mil infiernos, baby, yo te espero Sabiendo que lo nuestro marcha del revés Y en mil infiernos, baby, no me quemo Sintiéndolo nuestro, acelerando otra vez Y en mil infiernos, baby, yo te espero Sabiendo que tú y yo, pico tres ¡Vámonos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien Bueno, bueno, por lo menos veo gente bailando aquí, eh Muchas gracias a todos Este tema Se titula Caterina Caterina Caterina, es que no me llamo Y es la historia de una noche en Mondavia Dale máquina ¡Dale princes! Baby, nos vemos en Mondavia Y no importa la distancia No No importa la distancia Te espero en la cama Bien de madrugada Estrojando tu almohada Nena, estoy en Mondavia En Mondavia, baby Te echamos a la cara Y luego no hay toallas Que te iba a la cama Baby, a ver qué pasa A ver qué pasa A ver qué pasa, baby Ya me abalanzas Esto se desmadra Estoy nuevo en el amor Estoy invito yo Caterina, no me llamo No me llamo Te sigo en Mondavia Sabe que lo nuestro te seguirá donde vaya Caterina, no me llamo Caterina, no me llamo No, no, no Te sigo en Mondavia Sabe que lo nuestro te seguirá donde vaya El teléfono al que le llama está afogado o fuera de cobertura Por favor, intente otra vez Ya que estoy llorando otra vez Con tanto ruido no sé qué hacer Míralo, baby Esto está del revés Me prendo fuego Ardí, renate otra vez Y esto ya se acaba Baby, no te vayas Saques todo cuando te haga falta Cuando te haga falta Y no quiero hablar de amor Baby, solo tú y yo Ya lo sabes El príncipe Baby, nos vemos en Mondavia Yo te quiero, baby Escúchame primero Nunca por amor Nunca por dinero Dime si no es cierto Baby, nunca me arrepiento Aunque luego arrepiento Baby, pierdo Caterina, no me llamo No, no Decido a Mondavia A Moldavia Sabe que lo nuestro te seguirá donde vaya Donde vaya, donde vaya Caterina, no me llamo Decido a Mondavia Sabes que lo nuestro te seguirá donde vaya Caterina, no me llamo No me llamo No, no, no Sabes que lo nuestro te seguirá donde vaya La mafia del amor Bueno, este tema, mejor lo explicas tú Sentimental Moon, digo un poquito Creo que es el mejor tema que hay de la mixtape Este tema se llama Sentimental Moon Y surgió a través de una movida mía con el jazz Yo grabaría de jazz Y es una versión de Contrain Disfrutarla Puedo ver las estrellas entrar en mi habitación Eres como una llama que enciende mi actitud En cada beso solo estabas tú Tú eres mi Sentimental Moon 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 Parece que caen pétalos de rosa Desde que convertiste el cielo en mariposas Eres como una llama que enciende mi actitud En cada beso solo estabas tú Tú eres mi Sentimental Moon Tú eres mi Sentimental Moon Eres mi Sentimental Moon Tú eres mi Sentimental Parece que caen pétalos de rosa Pétalos de rosa Desde que convertiste el cielo en mariposas Desde que convertiste el cielo en mariposas Eres como una llama que enciende mi actitud En cada beso solo estabas tú Tú eres mi Sentimental Moon Tú eres mi Sentimental Moon Tú eres mi Sentimental Moon Parece que caen pétalos de rosa Tú eres mi Sentimental Moon Tú eres mi Sentimental Moon Tú eres mi Sentimental Moon 勇 deutlich que...! ¡Gracias Joaquín! ¡Gracias Joaquín! Esto va llegando ya al final, ¿eh? Sí, nos vamos a ir. Ha sonado como que nos vamos a ir porque en plan de tío, el paso ya, ¿eh? No, 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 no quiero más. Queremos muchísimo más. Queremos más, pero nos vamos. Si venimos en la final, le tenemos muy chetados, ¿eh? A lo mejor nos ciclamos y nos venimos aquí como cuadrados y con violines y con movidas. Con una orquesta tocando los temas. Si ganamos, con la Hercules. 4.000 pavones da para una orquesta. ¡Dale, dale! Esto es Me Voy, este tema. Este tema se titula Me Voy y es por tener fuego. ¡Se fue el príncipe! El príncipe se fue. A nuevo. Me voy de aquí, si no vienes, me da igual. Me voy de aquí y no viene nadie más. Acostumbrado a que me mires y te dejo pasar. Cada segundo respiro por ti, nadie más. Sintiendo que lo nuestro está del revés. Camino perdido con rumbo a tu olvido. Yo sintiendo que tu brisa lo guía a mi destino. No es por mí, no es por ti. No es por mí, no es por ti. Si lo que piense la gente a mí me da igual. Si a veces brillo con solo volver a mirar. No eres tú, no soy yo. Y entonces, ¿qué más da? I can't see you in the end. Es tu reflejo, mami, yo lo sé. Yo lo sé. No quiero oírlo otra vez. Don't leave me, baby, once again. Y qué más da? Y qué más da? Y qué más da? Me voy de aquí si no vienes, me da igual. Me voy de aquí si no vienes, me da igual. Me voy de aquí si no vienes, me da igual. Y qué menos la vida si no vienes, me da igual. Y qué más da igual. Y qué más da igual. Muchas gracias Bilbao Gracias Gracias Esto si Te vamos al final Esto si que es el último tema Es seguro, seguro ¿Sobre qué va? La máquina La máquina La play Silbao Queríamos saber de qué sabor era vuestro corazón El mío Es de vainilla y nata ¡Vainilla y nata! ¡Vainilla y nata! Quiero ser el príncipe de tu reino Perderme en tu risa como en un sueño Pensar que me quieres o estás por dinero Me da igual lo que digan Pa' mí esto es perfecto Un castillo y una princesa Quiero tenerte cerca Ter historias con tu pelo Despertarme y mirarte Es lo que quiero Y no tenerte cerca Me mata por dentro ¡Vainilla y nata! De cerca me ha traído problemas Río, lloro y grito como si no lo dieran La vida es me atormentar Si tú, mi princesa No quiero más dramas en mi vida Carinfiarte es ahora mi rutina Puede que tenerte en mi ruina ¡Woo! ¡Vamos, Bilbao! ¡Vamos con la última ganación! ¡Arriba! ¡Muchas gracias a todos! Soy el príncipe, venimos desde Valencia ¡Woo! 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 Mucho baby si estás fuera No intentes meterte dentro de mi cabeza Yo solo quiero una chica que me enloquezca Me da igual chismala y me roba en la cama ¡Woo! Si es mi corazón, de vainilla y nata Si es mi corazón, si es mi corazón, de vainilla y nata De vainilla y nata ¡Vamos, Bilbao! ¡Arriba con el frince! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahora sí, llegamos al fin, muchas gracias a todos, soy el Printer, des Máquina, venimos desde Valencia, corta aplausos a vosotros, muchas gracias. Eso suena un poco grave, ¿no, loco? Siento mucho y si estás fuera, no intentes meterte dentro de mi cabeza, yo solo quiero una chica que me enloquezca, me da igual si es mala y me no me loco. La última, ahí va. Ahora sí que sí, muchas gracias. Muchas gracias, Bilbao. El Printer, desde Valencia. Amor a todos. Muchas gracias.